Yo no lo trajo, se me fue y ahora todo el mundo se dio cuenta que quité la propina mi amor Mi esposa ahí está No sé por qué la gente en la red Es un mesera, o sea yo también, yo limpiaba baños Ya caí Porque después me andan diciendo que sí, que tú haces todo y que yo no hago ni Vaya escándalo que está teniendo Kimberly Flores Después de haber salido de la primera temporada de La Casa de los Famosos Y es que ahora Kimberly causó polémica porque a través de un video claramente pudimos ver ¿Cómo le quita la propina a un mesero en un restaurante? Kimberly Flores llevándose la propina que Edwin le deja al mesero La también esposa del vocalista de La Tracalosa, Edwin Luna Hizo una pequeña transmisión en vivo para explicar lo ocurrido Esto después de todos los comentarios y señalamientos que se hicieron en su contra Dejaste toda su propina ¿Qué? Dejaste toda su propina Sin embargo con el afán de aclarar que fue lo que pasó Ocurrió todo lo contrario Muchos más señalamientos se fueron en contra de Kimberly Por esa explicación tan mala que dio Y es que el influencer subió un video a redes sociales donde claramente podemos ver Cómo ella le quita la propina al personal que la atendió en un restaurante En el clip cuestiona después a Edwin Por supuestamente haberle dejado al mesero una gran cantidad de dinero como propina Diciéndole ¿Dejaste todo eso de propina? No, pues ya no, ya no, ya no Posteriormente Kimberly le confiesa a su esposo Que ella se llevó todo el dinero de la mesa Y entre risas simplemente le pidió a una de sus amigas Que se regresara y le dejara el dinero Al mesero Como si simplemente se hubiese tratado de un error Pero claramente no fue así Dejó la propina Y dije Todo eso dejo Mira que lindo Que la digo A través de su cuenta de Instagram Kimberly justificó sus acciones Detallando que no lo hizo con mala intención Y en este momento fue que reveló Que ella había trabajado en restaurantes como mesera Muchos trabajos Yo también fui mesera O sea yo también Yo limpiaba baños Kimberly dijo que ella no daría los nombres de dichos restaurantes Para no darles publicidad Pero que ella sabía perfectamente Que era vivir de las propinas Ella aseguró que en su momento Cuando también fue bartender Tuvo un sueldo mínimo Y ganaba más con las propinas Pero entonces si Kimberly ya vivió eso en carne propia ¿Por qué se llevó dinero ajeno? Ustedes tienen idea cuánta gente nosotros ayudamos diario Muchísimo Luego de hacerse popular este videoclip Muchos medios de comunicación empezaron a decir Que habían captado a Kimberly Llevándose ese dinero Pero la famosa aclaró que su mismo equipo fue quien la grabó O que me aparezco y empiezo a decir Oigan acabo de regalar esto Pueden ver Kimberly aclaró que ellos grabaron este video Para generar contenido en redes sociales Ella le pide a los medios de comunicación que no digan Que la expusieron Que la captaron Que la grabaron Que ella misma subió este video a redes sociales Yo fui bartender Yo también trabajé de las propinas Con un sueldo mínimo Los internautas no tardaron en dar su opinión Y aunque la esposa de Edwin sí pidió perdón El mal ya estaba hecho A ella la señalaron muy fuerte De haberse llevado la propina del mesero A pesar de que ella al parecer la regresó Bueno, su amiga Es porque me gusta interactuar Porque me gusta que ustedes se j***en de mí Pero de eso se trata A pesar de que la mayoría de los comentarios fueron negativos Hubo otros que sí aseguraban que Kimberly Lo había hecho a propósito para generar polémica Y tener muchas vistas en redes sociales Lo cual sí obtuvo Bien dicen por ahí que ninguna publicidad es mala Dale like A este video Suscríbete Y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye Bye